y si vas al aserradero que hay mucho palés venga va voy a intentar voy a pillar la madera que pueda vale si no cae nadie y si puedo pillo los túneles de viento me voy a la torre guardiana la uso y me no sé si me va a dar tiempo de pillar lo de venom por pero por intentarlo no pierdo nada a ver si me sale bien y así saco hasta madera es que ese es un problema los materiales se voy a intentar lo de la serradera a ver si me sale pero lo veo complicado por eso eso ya también depende de cada partida de la gente que bueno de las ansias que tenga la gente de conseguir el poder y demás a ver es también aleatorio o sea pero no salen de la zona central de como por aquí más o menos sabes minis bueno te lo agradezco va a aparecer lo de venom ya hostia chaval está aquí hostia chaval a correr no me da tiempo a picar más corre esto va a ser chungo esto va a ser chungo gracias a dios tengo otro túnel de viento ahí pero no sé si me va a dar para llegar hay uno ahí hay uno ahí déjame déjame no me dispares no me dispares tú bro que no te voy a hacer nada yo no te quiero yo no quiero hacerte daño lo único que quiero es que me dejes pillar la habilidad y ya está y soy feliz y soy feliz y yo sería feliz si tú me dejas es en paz y si lo cogen desaparece verdad claro si lo cogen ya es el reto hoy no me lo creo no me lo puedo creer no ha dado tiempo no ok esto va a ser un problema así que ahora mismo lo que me interesa es a que esto me quita el arbusto no me van a matar me van a matar me van a matar a vete de aquí por favor el camión de ciudadela si era lo que iba mira hay gente tío yo creo que voy a picar un poco y ahora iré a por ellos es que debería de aprovechar ahora que en teoría ya que se están peleando deberían de estar tocados una mierda chaval no tío tienes spas en serio me lo he encargado me lo he encargado me voy a llevar hasta dos escudos llama voy a hacer una cosa chavales voy a hacer una cosa y va a ser pillar la u para reventar a la llama no puedo dejar pasar esta llama chavales yo lo siento mucho ala venga ya suelto la u y me llevo todo esto total el arma de venom únicamente se utiliza para matar si yo tengo que abrir una llama al fin y al cabo el reto es ganar solo con el arma de venom o sea si gano utilizando solo esto pues ya con eso el reto cuenta yo realmente ya los cofres es que no me interesa abrirlos estoy abriendo por los materiales más que nada porque realmente ya tengo voy full de curas voy con buena cantidad de materiales aquí tenemos una plataforma no puedo utilizar ninguna otra arma ahí hay uno en el centro de de esto se estaba curando con vendas creo que está tocado bien adiós adiós vale no debería haber soltado la letra de venom tan rápido pero hostia me estáis parando de allí tío en serio me lo puedo creer tío 60 pero no está cracker así que todavía le queda vida creo que si te agarran con esto y después te haces en plan de te caes no te no tienes daño de caída me parece madre mía este tiene vida eh let's fucking go no no tiene materiales al menos charlotte me ha dado algo definitivamente si es la mejor partida que he hecho hasta ahora con este arma vamos vamos va 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 me quedan seis personas tío uf uf ay ya puta chaval que hay uno aquí lo he tirado pero no le he quitado vida y encima hay otro aquí vale me voy ostia que lento se va con esto cuando utilizas una saltadera que lento se va hermano no tío bro 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 se va muy lento con esto cuando utiliza saltadera eh no sé si realmente me rentaría a usarlas porque ahora no lo hemos visto ¿qué è mucha gente para los robots 2 en suami nunca nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que lo sabía, tío Es que no hay persona más rata que tú Ahora mismo en la tierra, hermano No hay persona más rata que tú en la tierra Ahora mismo, tío Qué asco de persona eres, tío Das verdaderamente asco Le vas a joder la partida Y mira tú que dudaba del arbusto Desde el primer momento en que lo vi Mira al señorito Mira al señorito Brother, eres el único que queda Te le cuento una cosa, tío Pero bueno, si es el señorito carga El señor charge A ver cómo te sienta Que te meta un tironazo aquí Te haga así Y te vuelva a mandar a tomar por saco Y ahora otra vez Y te vayas a la pu... Dios mío Vuelve a campearme en un arbusto Con la maldita charge En partidas públicas A final de partida Ahora en serio, chavales Disculpadme por cómo me puse aquí en el reto Reconozco que me enfadé muchísimo Cuando esa persona me salió del arbusto Metiéndome de escopetazo con la carga Y yo tuve que salir volando Y simplemente no pensé en mis palabras Y dije lo que me salió del alma Pero igualmente espero que os haya gustado la partida Y nos vemos en el siguiente reto Bye